Bueno, para que no conocen, mi nombre es Sebastián Rosenberg. Yo me topé con este juego hace como 12 años, en una situación muy extraña. Estaba trabajando en Estados Unidos, en un hotel, trabajaba desde la madrugada hasta la noche. Prácticamente 4 o 5 días a la semana, con el objetivo era de, en su momento, de crecer en una empresa, trabajaba en Marriott, haciendo una pasantía afuera, y volver acá de una manera como gerencial, algo un poco más importante. Y trabajaba a la mañana de recepcionista, después juntaba las toallas en la pileta, después iba a las habitaciones y entregaba los amenities, iba a los eventos, y estaba todo el día así, ¿para qué? Para ganar plata. Y un día viene mi papá de vacaciones, eso fue en el año 2006, barra 2007, no me acuerdo de exacto. Esto de no trabajar por dinero, sino por un sueño. Buscar algo, algo que los motive, que realmente los motive a ustedes a hacer algo diferente, porque si no, ¿qué sentido tiene? Si no, uno sigue haciendo lo que uno hace. Entonces, lo principal, lo primero que se hace en el juego, es elegir un sueño. Acá arriba, toda esta parte de acá, están todos los sueños que eran de Robert Kiyosaki y Kim Kiyosaki. Entonces, el que más se asemeje al de ustedes, ponen el quesito y lo ponen ahí. Entonces, eso es lo que nos va a motivar a ustedes a hacer algo diferente. Eso es lo principal, pero que sepan cuál es su sueño, ¿está bien? Ahora les explico acá. Después, hay dos objetivos. El primero, los objetivos es salir de la carrera de la rata. Entonces, uno gira, 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 va cobrando los sueldos y tiene que salir de la carrera de la rata. ¿Cómo se sale de la carrera de la rata? Primero les voy a mostrar acá un poco esto. Los amarillos son el sueldo. Primero, acabamos en el juego, vamos a elegir una profesión. Esa profesión les va a decir cuánto ganan, cuánto gastan, ¿está bien? Y es importante tener bien anotado cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos. Porque si no sabemos eso, no hay forma de saber cuál es nuestro objetivo para salir de la carrera de la rata. ¿Cuál es nuestra libertad financiera? Los celestes son el mercado. Son situaciones que van pasando en el día a día que afectan todo lo que son los negocios que uno tiene. En Argentina, el mercado creo que no sabemos qué es la inflación, el corralito y esas cosas. Y los verdes son oportunidades. Para la persona que lo toma, en algunos casos la puede tomar, la puede dejar o la puede vender en la mesa o se puede compartir con otras personas. Y los rosas son caprichos, son obligatorios para la persona que lo tomó. Comprase un auto, un celular, cualquier cosa de esas. Entonces, vamos a... Te voy a agarrar esta acá. ¿Sí me ayuda? Perfecto. Ahí está. La forma de salir de la carrera de la rata es generar ingresos pasivos. Son esos ingresos que no dependen de nuestros sueldos. ¿Está bien? Un sueldo es un ingreso ganado. Y en el juego van a aparecer diferentes oportunidades. Van a haber oportunidades de comprar bienes raíces, oportunidades de redes de mercadeo. Diferentes oportunidades que cuando uno está en esa carrera de la rata no las ve. Pero hay que ver que hay otras oportunidades en el día a día. ¿Te lo salgo esto? Dale. No, déjala ahí, pero sigue teniendo. Yo te lo tengo. Dale. Entonces, ¿cómo se sale la carrera de la rata? Cuando tus ingresos pasivos de tus negocios, tus bienes raíces, que está acá, ingresos pasivos, son iguales o superiores a tus gastos. Eso es el primer objetivo. Cuando terminás de hacer eso, salís de la carrera de la rata y pasás a la vía rápida. La vía rápida son los negocios más importantes. Y ahí lo que tenés que lograr es comprar tu sueño. Tu sueño que está valorizado en el juego. Bueno, ahí tiene los valores. Eso es lo principal. Después, ¿qué otras cosas del juego les puedo decir? En el caso que necesiten dinero para hacer algún negocio, pueden pedir un préstamo al banco donde se paga el 10% de lo que ustedes piden hasta que un día ustedes quieran cancelarlo. Entonces, ahí lo que tienen que ver es que hay deuda buena y deuda mala. La deuda buena es para comprar un negocio, para comprar un activo, para comprar algo que a ustedes les genere después un ingreso. Y la deuda mala es, bueno, me voy a comprar, no sé, un viaje. Financialmente hablando, después emocionalmente hablando es otra cosa el viaje, ¿está bien? Pero principalmente, financiamente hablando, eso es otra cosa. Otra cosa, bueno, esta es el estado de resultado, donde acá notamos todos los ingresos, acá están los gastos, acá van todos los activos que vamos a ir comprando y acá van todas las deudas, las obligaciones, hipotecas, préstamos bancarios. Bueno, a medida que vamos, ahora empecemos a jugar y a medida que vamos jugando... Un activo es algo que te ingresa dinero a tu bolsillo. Y un pasivo es algo que te saca dinero de tu bolsillo, así, rápido. Una cosa a la que me despertó a mí, que yo saqué es, yo estaba acá en este cuadrante, él habla de cuatro cuadrantes, empleado, autoempleado, dueño de negocio e inversor. Él dice que este cuadrante trabaja por dinero y este cuadrante trabaja con un sistema para cumplir sus sueños, ¿está bien? El empleado trabaja, a ver, es una persona que busca seguridad, busca el sueldo a fin de mes, busca algo estable. El autoempleado lo que hace es, se cree que es el mejor, se cree que yo soy el mejor profesional, soy el mejor haciendo esto, nadie mejor que yo lo pueda hacer. Esta parte de acá pone todo su tiempo para hacer lo que ellos saben hacer. Y esta parte de acá compra el tiempo de ellos para crear negocios. Y esta parte de acá invierte en los negocios que cree este. A ver, si los que nunca jugaron, nunca llegaron el libro, es algo básico, va a empezar a jugar. Más adelante podemos ir hablando un poquito más, pero en este momento creo que es lo mínimo para empezar a jugar y que vayan surgiendo preguntas y nada, y vamos viendo de momento, pero es algo, es una introducción. No puedo decir mucho más, pero a este lado trabaja por dinero y a este lado crea negocios y sistemas para este de acá. Este pone su tiempo y este crea sistemas. Gracias, Seba. Se gasta, se gasta, tiene un laburo toda su vida, hasta los 70, que gana 15 mil pesos y después te quedan un parque. El sistema está todo el tiempo estimulándote a que vos entres en la misma deuda, en vez de la otra. Claro.